Ven para que bailes con mi son muy morena y gózalo, ven para que lo bailes sabroso Ven para que goces con mi son muy morena y báilalo, ven 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 con tu bembe Muévelo, muévelo y si te gusta ven y muévelo, ay mueve la cintura morena Muévelo, muévelo y si te gusta ven y muévelo, ay si te gusta el son cubano ponle sabor Ven para que tú bailes mi rico cha cha cha, si a ti te gusta el cha cha cha, ven a huarachar Let's go